¿Qué es el barrio de Ciudad Meridiana? Lo que es el firme está bastante deteriorado porque pasan los autobuses y hace ya tiempo que no se arreglan lo que es el asfalto y sobre todo hay muchos sitios donde faltan barandas porque además aquí ahora mismo con estos fríos mismamente que estamos pasando hay mucho hielo en las calles. Las barandas estas antiguas no se tenían en cuenta de que dejan unos huecos bastante, o sea mucho espacio y que bueno por ellas pues coge fácilmente un niño que se podría caer. Los vecinos denuncian también que los niños no tienen espacios seguros donde poder jugar y que hay zonas por las que es recurrente encontrarse con jabalíes. También hay espacios entre bloques que el ayuntamiento considera privados por lo que las reparaciones corren a cargo de los propios residentes. Pues está esto esta zona que está cuando la dejaron de construir exactamente lo mismo no han arreglado escaleras no han arreglado barandas y dicen que todo es privado y señores todo es privado no es todo privado porque los coches no pueden pasar por dentro de los bloques pasando un bloque y de otro y cuando se rompe la acera pues nadie la queda arreglar y la tenemos que arreglar los vecinos. Un simple paseo sirve para hacerse la idea de la dificultad para moverse por la zona. La mayoría de paradas de buses no tienen marquesinas y los coches aparcados se comen muchas aceras. La nueva biblioteca contrasta con la sede de la asociación de vecinos que lleva 17 años en las mismas condiciones. La zona de los arcos donde antes había tres piscinas municipales tiene ahora este aspecto y el campo de fútbol del equipo del barrio tiene un aspecto fantasmal a la espera de que hagan el parking que hay previsto. El nuevo campo no convence a los vecinos por falta de gradas y por el lamentable estado del césped lleno de hoyos. Desde la asociación el mensaje para el ayuntamiento es bastante claro. La verdad no nos sentimos ciudadanos de Barcelona porque vemos que estamos como marginados, que nosotros no tenemos el mismo nivel de vida que se puede tener en Barcelona.